bienvenidos a un nuevo contenido suscríbete ahí debajo dale like el debate del siglo tatuaje que es lo que es tatuaje Mr. Blas la fama se le dio al hombre lo único que te voy a decir no vengas a darme la vida que fácilmente andamos toda esta mierda bueno si caes pero vamos a saludar a la gente bueno sicario fácilmente te va con hoyo a vos tú sabes que es un mal agradecido tú eres mal agradecido tú eres mal agradecido un tan fresco coño un tan fresco coño tatuaje no lo coge coño paz mira este arregla la vaina como medio loco vamos a esto por parte no estamos en una gallera estamos en una vaina tranquilo y bébete el agua y quítame el vaso que no hay problema te traigo un vaso con agua por ahí que aquí yo veo que se va a bucear mucho miren oigan algo vaso con agua por ahí primero tatuaje y Mr. Blas ustedes son panas ustedes yo no soy pana de nadie yo soy yo si caes no tengo que ver con gente si caes ¿cuál es tu maldito odio? es tu mal agradecido si caes yo no tengo amigos en este género llegate los únicos amigos que yo tengo en el género eres tú y dos más ¿yo? yo no tengo amigos en el género llegate eso también aquí hay un mal agradecimiento del diablo yo he pegado a saco a gente y se me han enviado fui yo que te pegué a ti ¿cuál fue que te pegué a ti? perfecto llegate perfecto a eso vamos tú dices que tú tienes un agradecimiento del diablo como dices tú pero el primero que va a tu plataforma y te brinde el apoyo es tatuaje ¿por qué tú no le agradecías a tatuaje? espérate 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 no venga a defenderlo no que a tatuaje nadie lo conocía y después que yo comencé a llevar a Luana al programa ok comenzó a hacer conocer y tengo pruebas aquí que tengo videos de él llorando llorando porque yo no lo llevaba yo le voy a hacer una pregunta a ti ¿por qué te lo llevaste? si no te conocía yo le voy a hacer una pregunta llorando porque después deje el llorando y tengo pruebas aquí oíste paz espérate tú eres tramitador espérate pero una pregunta una pregunta yo le di el predilegio porque yo cobraba por ella mi programa una muña fea ok a todos los talentos le llegaste ¿dónde está la fama poca si tu fama era muy corta? a todos los talentos yo lo llevé gratis una pregunta yo te llevé gratis sin cobrarme usted no es tramitador tú eres tramitador te llevé gratis yo te llevé gratis a ti yo te llevé gratis coño te llevé gratis y después de ahí coño después de ahí te diste a conocer coño me diste a conocer yo era hasta toda gente llegan de ti te puse a hacer conozco a los fuckers ¿qué fuckers de Dios? y está aquí y está aquí por mí coño y Luis no lo sabe Luis no lo sabe porque te vio conmigo mira como tiene Mr. Blas la mesa quítatelo lenta esta es vergüenza que a ti se te apaga un ojo quítatelo que a ti se te apaga un ojo porque ese es mi flow ese es el flow ese es el flow ese es el flow mío a mí se me dio una paranoia vamos a apagar espérate voy yo voy yo voy yo voy yo voy yo Mr. Blas déjalo hablar tatuaje y después va tú ¿por qué tú llevaste a tatuaje a tu programa si él no era conocido? déjalo acabar porque el tigre me metió un cohete y tonto me dijo llévalo vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo porque yo no estoy llevando a mi vaina ahora ajá y te enseño pruebas aquí ok tatuaje te voy a enseñar pruebas donde el hombre está llorando porque dejé de llevarlo te lo voy a enseñar ahora mismo dejé de llevarlo porque estuve conflicto con él míralo aquí yo vivo de hace 5 años loco mira y tonto con su desmagos ya loco reportándome la cuenta cállese la cállate cállese la boca deja que acabe y mírame este blas loco ya ni me lleva al fama oye se habla morado llorando ¿cuál ha hablado de este problema? ¿qué es ese video? te digo la vida te digo la vida eso fue el tatuaje ¿cómo que yo te puedo decir eso? ¿usted fue lo que me dijo? ok vamos con tatuaje tatuaje si el programa de Mr. Blas no se conocía ¿por qué tú fuiste al programa? ¿tú sabes por qué yo fui? ¿tú sabes por qué yo fui? él fue el que me tiró a mí y me dijo tatuaje hay que darte el break cuando tú llegaste a mi programa ya mi programa estaba viral ¿a dónde? fui yo ya había ido Cherochá ya había ido el cross fui yo el primero que le di el break a usted ok perfecto perfecto vamos por el parte espere coño tú la tienes prendida ahora my bro y está pagado eso no se te niega le pasamos por encima a él espérate pero tú no crees yo tengo 10 años pegado te voy dos veces para que le hagas el coño y te ha pegado por mi coño ¿quién? porque yo ¿quién? porque te vieron un par de veces conmigo y me hiciste la tirajera espere 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 no 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 vamos a terminar esta mierda ya que está lobando ¿qué está dando coño? espere 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 ¿qué está рукándole? espere 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 ok vamos a vamos a terminar esto sin comenzar bien no ya se va que karena ya No, 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 no. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil. ¿Para qué tú me llamas? Entremítame con ese azaroso. Pero escúchame. Pero fuiste tú, loco. Mr. Blas. Tú tienes más de mil años, tratando que se diera esto. Mr. Blas, mírame. Y lo lograste. No peleas, que tú sabes que es tu mano. Lirio. Mr. Blas, siéntate. Siéntate, Mr. Blas. Siéntate, mijo. Oigan algo. Este contenido es para que la gente se disfrute y lo cure. Si ustedes van a tener ese tono, yo prefiero terminarlo porque no tiene sentido. Exacto. Vamos a ver. No, no, no. Llorando como una niña. No, no, pero mía, 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 cállate. ¿Qué sabes, coño? Que le di la oportunidad, coño. Que le di la oportunidad, coño. Te me viraste. ¿En qué tú se le da tatuaje? ¿Qué él la tiene? En que yo se le doy. Hable normal en ese micrófono. ¿Por qué él tiene vaina buena? Yo se la doy en coge hombre. No, a ver. No, a ver. Él está con hombre. Vamos para ahí, yo se la doy. Ok, tatuaje. ¿En qué tú se la da, mía, 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 mía? Ay, yo se la doy aguantando cuerno. ¡Ay! Aguantando cuerno. Aguantando cuerno. Espérate, no. Que él te puso a la mujer en cuatro patas. ¿Qué tú me vas a pusiste en cuatro patas? No, en cinco patas. ¿Tú tienes pruebas de eso? ¿Tú tienes pruebas de eso? Ok. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú tienes pruebas de eso? Sí. Espérate, mía. ¿Quién es esa? ¿Mía, mía, mía, mía? Está bien, ¿Quién es esa? Prueba, espérate. Ahora que yo hablo. Ahora compruebo, entonces. ¿Quién es esa? Yo hablo comprueba. Mira quién entró a la cabina. Tranquilo. No importa. Déjala ahí a ella. Dilo ahora. Dilo ahora. Dilo ahora. Tranquilo. No importa. Está bien, enséñalo. ¿Quién es esa? Pero no está en lo que tú dices. ¿Quién es esa? Alexa. No, por eso se bloqueó, se bloqueó, se bloqueó, se bloqueó. Alexa, ven acá. Ven acá. Ven acá, Alexa. ¿Quién es esa? Mi madre, qué maldito lío. ¿Quién es esa? Hola, Alexa. Ven acá, tú lío, ven aquí. ¿Cómo tú estás? Sí. Vamos a acomodarla. Dámelo en la silla. Tráemele, tráemele en la silla. Alexa, me va con una pregunta. Vamos a ver lo que te acomoda, los muchachos. Me la ponen al lado de mi teléfono. Me la ponen al lado de mi teléfono. ¿Cómo tú estás? Vamos a ponerle esa. Ah, está muy sexy hoy. Siéntamela aquí que ya está linda, hermosa. Ay. Es el deseo tuyo. Es el deseo tuyo. Alexa. Ella va a aclarar ahora. Bienvenida, Alexa. Un placer. ¿Cómo estás? Pégate ahí al micrófono. Gracias a Dios. Tú sabes que en esta conversación, ellos dos se conocen. Realmente yo ni lo conozco a él. Es lo primero. Ajá. No sé si ellos se conocen, en verdad. Pero ¿cómo tú no lo conoces si él acaba de mostrar un video? Él le enseñó un video. No, porque él me pidió una foto e hizo ese video. ¿Qué es el video? Enseñale la ropa que él tiene. Enseñale la ropa que él tiene ahora. Oye, ahora. Enseñale la ropa que él tiene ahora. ¿Quién? La ropa que él tiene. ¿Qué es esa? ¿Hace cuánto? Déjame ver. ¿Quién es esa? Ahora, ese en el video de Olifón. ¿Quién es esa? Esa soy yo, claro. Hasta con el mismo pantalosito. La misma. ¿Quién estaba ahí? Ahí está tú. Mentira. Ese ha rayado. Ha rayado. Ha rayado. A usted lo dejaron en la casa, cotado. Pero venía, aquí está ahí. En el nuevo video. Con la vida ropa. Diablo, te montan las películas. Mentira. Vamos a una cosa, Mr. Blas. Si nosotros hablamos de... Le dije que ya llegó Alexa. Tiene que comportarte como... De esa voceadera. Sí. A nivel de respeto, ¿a quién respetan más en el movimiento? ¿A tatuaje o a Mr. Blas? A mí me respetan más. ¿Tú sabes por qué? Porque donde yo llego, me hacen bulla y no le hacen bulla. Mr. Blas. Dile que te enseñó un video así. La gente ropa... Baja la música. Baja la música, bro. El copyright. Dale, Mr. Blas. Háblate. A tatuaje no lo conoce ni su mamá. Y fue una falta de respeto. ¡Pero dígale eso! Espérate, espérate. ¡Esa es la infusión! Dile, dile. Dile que enseñó un video así. Dejalo que hable. Fue una falta de respeto. Siendo mentira, tú decides que le diste a la esposa mía. No, fuiste tú que le diste. ¿Él te dio? Tú me diste a mí. ¡Sí! ¡No, ven, ven! ¡Ey! ¡Aleza! 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 ¡Ey! ¡Quítale, espérate! ¡Agarra a esa mujer! ¡Agarra a esa mujer! ¡Agarra a esa mujer! ¡Aguérate, espérate! ¡Ven, está tú ahí! ¡Está tú ahí! ¡Agarra a esa mujer! ¡Agarra a esa mujer! ¡Agarra a esa mujer! Ven, ven, siéntate aquí. La justicia. ¡Atención, Tolentino! Usted, Dios, que me dio pelo de golpe. Señores, no lo ha de pasar a Edwin, al favor. Mira. Claro, tú te fueras a decir que... ¡Le voy a poner una... Le voy a poner una... ¿Cómo que se llama esa mujer? Mira, tatuaje. Te voy a poner una demanda, tío. Para que me diste golpe. ¡Prepárate! Tatuaje. Vamos a ver, tú estás diciendo que tú me dices. ¡Mira, te voy a poner una demanda! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Vamos a ver! Tatuaje, tú no crees que... Nos esperamos allí en la calle Pranky. ...una falta... A Mr. Black, porque el video que te vemos compartiendo con ella, no peleando. ¿Y quién es que tiene los pies de ella arriba de ella? ¿Y quién es que está ahí al lado de él? ¿Eh? ¿Y quién es que está en el video? Usted no se ve ninguna parte... ¿Qué dirá tu mujer de eso? ¿Eh? ¿Qué dice tu mujer de eso? No, yo no estaba con mi mujer cuando eso. ¿Tu mujer estaba ahí? ¿Tú la llevaste? ¿Tú la llevaste? ¿Tu mujer estaba ahí, Paraguay? ¿Tú no estaba con mi mujer cuando eso? ¿Tu mujer estaba ahí? Perfecto, mira. Vamos por parte, dale, Lirio. Vamos por parte, mira. Yo entiendo que si tú no está a faltar... ¡Ya es la canta, coño! ¡Tú quieres un juzgado! ¡Y lo de eso! ¡Sos parte de tu hermano, coño! ¡Siéntate! 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 ¡Rómpanela, coño! ¡Siéntate! 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 ¡De la treinta! ¡De la treinta! ¡Siéntate! ¡Si, hombre! ¡Si, hombre! ¡Si, hombre! ¡Si, si, yo lo voy a dejar que se maten hoy de verdad real! Mira... ¡Esos tígeres que tú lo veas dedico con brazos, lo conozco y lo empanazo! ¡Con un mongoro! ¡Va, para! Espérate, espérate. ¡Déjenme hablar! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Ahora, la mujer de lo que tiene valor de verdad... Que se tire esa mano de su cama. La mujer de lo que tiene valor. Si llegamos a 20 es un éxito. Sí, sí, llegamos a 20. La mujer que te hace caso a ti después que tú te tiraste esos tígeres... ¡La mujer tígera! Yo le voy a decir algo. A ustedes dos, enfócame a mí. Déjalo peleando. La mujer que se mete contigo porque tú te tiraste esos tígeres encima es una asquerosa. A esa tiene valor que te tira ese porquito arriba de ti. Bueno, es un porquito que no hace rica. Tú pareces un jabalí, eh. Que no hace rica. ¡Mírale la barriga! ¡Mírale la barriga! ¡Mírale la barriga! Pareces un longolongo, eh. Ok. Por eso porque ella está conmigo. Está bien, perfecto. A esa hay que darle un soberano. ¡Ey! 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 Al frente del tatuaje. ¡Bebe leche mía! ¡Bebe leche mía! ¡Es un bebe leche mía ese! ¡Es un bebe leche mía ese! ¡Y Mr. Blas! ¡Mr. Blas! ¡Es un bebe leche mía! ¡No! Pero mira, Mr. Blas está fuerte. Mira, está bien, perfecto. ¡Voy al tema! ¡Espera! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Lirio! ¡Arrolla! Yo entiendo... ¡Dale, Lirio! ¡Lirio! ¡Mira! ¡Ande el diablo! ¡Así no se puede! ¡Oye, tatuaje! Yo entiendo que tú le faltaste respeto a Mr. Blas, pero Mr. Blas yo te veo muy confiado de que tú entiendes que él está hablando mentiras y es porque tú tienes cierta seguridad de tu mujer. ¡Cierta seguridad y te enseñé la prueba ahí! Y yo estoy al lado de él. Pero tu mujer en algún momento te ha tenido problemas... ¡Alexa te ha pegado cuerno en algún momento! ¡Que tú lo sepas! ¡Nunca! ¡Nunca en la vida! ¡Alexa! ¡Tú le pegó cuerno en mi te hablar! ¡Nunca en la vida! ¡Que yo no ando jodiendo como tú estás loquita en la calle! ¡Aleza! 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 ¡No hable mentira que esa mujer no ha salido de aquí! Ay, laフ… ¡No, hearme mentira! ¡Aleza! En el balerj… ¡En el balerj! ¡No, no! Eso es mentira. ¡No, eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡ referendum! ¡Un caiz oaleo, coño! Mira, está llorando, está llorando Eso no se le hace un amigo ¿Tú sabes lo que es eso, coño? Un reño de un tígero, coño Y el tígero, coño, me sale así, coño Tatuaje, tatuaje Eso no se le hace un amigo No, 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 eso no se le hace un amigo Tatuaje, tatuaje Tatuaje, eso no se le hace un amigo Eso no se le hace un amigo Eso no se le hace un amigo Te ayudé, te llevé al programa, coño Y le hice el saco, mentira, coño Y pa' que yo deje mi hermosa, coño Yo soy el amigo tuyo Porque te estoy diciendo la verdad Te estoy diciendo la verdad Yo y ella, coño Ella va a ser feliz con un puerco Ay, mi madre Ay, Dios mío Va a ser feliz con un puerco Ay, qué chuleta Hay que darle un soberano Esa felicidad es que te duele a ti Luis, ¿qué tú crees? Ahora mismo, oye lo mismo Ahora todo el que está viendo este contenido Lo que está es sintiendo vergüenza de ustedes dos Porque no se ha podido tener una conversación de un minuto como la gente Si se vuelve al meter lío Te lo lleva y acabamos la entrevista No, pero déjame hacerte una pregunta puntual Para que un amigo me salga así Tan traicionero y tan mentiroso Una pregunta, tatuaje Yo que te ayudé con confianza ¿Qué coño? Te ayudé con la mitad Fui en una mitad tuya pura Ya vi que ese consejo que tú das, coño Es para buscar sonido, coño Eso es para buscar sonido, coño Lo que yo lo digo Lo que me duele es eso a mí, coño Tanto que lo ayudé, coño Y mira cómo me ha salido, coño Mira que me había ganado de matarte No, real, quítate los lentes Abusador, coño Quítate los lentes Quítate los lentes Para que se te vean los ojos apagados Quítate los lentes Míralo ahí apagado Es el promenio Espérate Chécate ahora, Luis ¿No has visto el tigre de la película? Un ojo apagado Espérate Luis El actor El ojito Espérate Luis Ellos son dos artistas Porque tú le tiraste a Mr. Black Le tiré y no respondió ¿Qué voy a responder? Espérate Tú eres un artista Espérate Yo no tengo dignidad para responder Yo tengo demasiada dignidad Pero óyeme Tú tienes uno de los éxitos Tú tienes uno de los éxitos Más grande de la música Que es Hey Mister Con que se yo cuántos millones de views Vamos a hacer una prueba aquí Una prueba aquí Faltando de respeto a los pilares Porque es un pilares de género Ya, ya A un buche, a un buche Exacto, dale A un buche ya Dame agua Sí, pero ven acá Oye lo que vamos a hacer Oye la temática Anuncia la brínica Yo no voy a tener que beberme una de Juan hoy ¿Caliente? Como sea, me la veo Tengo fe Tenía que destapar ¿No está fría? Sí, sí, dale Fama ¿Destápala con la boca? No, no, espérate Mira, yo le tengo una prueba Exacto Yo voy a poner un instrumental Y ustedes dos van a improvisar Lo que te salga el tatuaje Y lo que le salga a mi tibia Arriba una pita Rapeando Tú le tiraste la vaina Ponte el audífono Ponte el audífono Toma esto, toma esto Dale eso mismo Ponte los otros de la 30 Ok ¿Tenemos el instrumental? Vamos Uno a uno Uno primero Dale Le voy a dos No, no, no El uno y tú Dos bases Vámonos con tatuajes primero Pón el instrumental Dale con tatuajes Voy al mío Mío este Vamos Dale No me voy a detener Por más reten que tú me pongas Tengo un trozo de asesinos Que pobre gaste tan loco Ya están listos los aparatos También los peineros Pa' focártelo en un brazo Vacíate y te dejo ño Colocón Sacó el trote Se cogió dentro Ya lo dejamos hablar Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue 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 Sacó el trote Se cogió en el dentro Del callejón Ya está Ok, ok Párala, párala Párala Mr. Blas, Mr. Blas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No te lo puedes meter Dejalo que fluya Vamos atrás Dale Tres, dos, uno Mr. De la fama Ah Sí En el party Las mujeres se ponen locos Y le brita Pa' no retumban la bucina La voz de Mr. Blas En que mi mate a la pala Tiene sofocado Vivo viviendo en cabraña Ensuciando sabana Con mujeres en afiadas De regate y en preta Que me hagan una bulla Todo el que está acá Ok, sigue acá Tu priva Tu mujer me puso claro Que tú no sabes rapar Ya está La mujer se preparó Por eso no salió preñada Se quiso pasar de freca Y te la mandé privada Ella a mí me puso claro Que tú no sabes rapar Que tú quieres como muerto Y no te gusta bañar Alessandra en BP Si te escucho te demanda La mujer que te ve en cuero Por mi madre que se manda Tu barriga me recuerda La panza de Fukupanda La mujer que te hace tiempo Hay que darle tres casas Yo me imagino Ese psicote en una habitación Donde tú te quitas un tenis Eres más que un safaco A los fucks te hace el coro Por babosa y por bocón Pero tú no te haces tiempo Te quedaste loco otro Dime Mr. Black Dime Mr. Black ¿Qué es lo que tú quieres? Que te lo vendías Que te parte un rayo Que te me quede vivo Echa pa' acá Pa' meterte este vivo Marito, me da la fama poca Si tu fama era muy poca Te regalo una entrevista Y quedaste como Esto te lo hice Con respeto a mis fanáticos Coge lo personal Y te vacío la display Esos relojes que te pones Te hacen ver como lunáticos En los paris de pilitas Tú metías más patillas Que un metálico Ahí Oye Mucho respeto Para esta gente Votación de los que estamos en cabina Votación Espérate, espérate No, no Que es round y round del diablo Quítame esta vaina Votación del público Mr. Black la fama Levante la mano Los que le fueron a Mr. Black la fama Yo Espérate Yo vené Hombre, levanta No, no Los que estamos en el panel Alexa Por Mr. Black tatuaje Claro, cómo no va a votar Si es el año de ella Lirio, Mr. Black tatuaje Mr. Black duro ¿Quién? Hay un empate Pa' mí Yo me voy con tatuaje Y tú te vas con tatuaje Yo me voy con tatuaje Hay dos y dos Dos y dos Luis, esto era un traicionero No, no, espérate Me traicionaste Pero espérate Me traicionaste ¿Y cómo tú te fuiste con tatuaje? Espérate Porque tú lo rapeas Mr. Black hay que buscar un desempate Espérate Espérate Ya es para ayudarte Ya es para ayudarte Improvisando Porque tatuaje vino con una barra de un tema Ahora lo vamos a hacer sin pita Ay Sin pita Fluyendo uno a uno Tú acabas Y le pasas Y me te vas sin pita No, no, no Ya yo le voy a más sonido como el tita Sin pita No, no, no Ya yo le voy a más sonido como el tita Que yo le voy a más sonido como el tita Dale, dale Dale, dale Solo mi mente recuerda todos los sucesos Ay, todo lo que pasa en ese proceso Tú no te imaginas, bro Lo que estás sin ni un peso Y que nadie te visite, coño Porque tú estás preso Solo ni yo puedes jugarme Yo no te olvido de balde Tuve que hacer pila de cosas Pues no pasa por el cobarde Yo me tío en la planchita No sabía si era de tarde Porque yo era un brazo nuevo Y querían intimidarme Querían manipularme Si es por el tema Si es por el tema Dale con el tío Si es por el tema Déjame tirarte Querían manipularme Vamos a tirarte uno En el party las mujeres se ponen los que No, no, no Fue el mismo 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 La, 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 la Yo soy mi tita Si tú quieres tu remesa Ves ponte a cantar Vamos para la disco Que te voy a pagar una mesa Luego no me de cotorra Como me la dio tu mujer hoy No me de cotorra Como me la dio tu mujer hoy No, porque están cantando Uno de un tema Yo le cantaré un tema Cántale el tema tuyo duro No, no No, no Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Tanto hace que hombre Contaba, hombre De qué Hola, ¿qué tal me recomiendo Por si tú nos representas La mami No chota Las plantas No inventas Buscate tu sonido Y como fofo nos renta Sonar con tabú De verdad Me dure, Alexa 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 La fama ya te tiene Está borrada Que ya la fila Y yo en tu mujer En su culo Ay, mi madre Dale, dale Alesa Alesa, dile la verdad Que te agarró el lequinista Y te mande a desbaratar Te bebiste Y era así que gritaba ella Una pregunta Sacándolo a ustedes De ustedes dos ya Pegado, mister Le ha pegado tatuaje Sí Tontón 80 No, no, me dure Es un pegadoso Ey, Tontón era tuyo No, no, no No es tuyo, Tontón No, hombre mío Por Tontón Se quitó la escuelita ¿Qué pasó con Tontón? Tú sabes qué es lo que pasa con Tontón Que Tontón es un oportunita Tú sabes que es un oportunita Tontón agarra Tú eres figura de ella Y él está pegado de ti Él le cobra cuartos Dinero a la gente Que tú le vas a hacer un video Y no le haces nada ¿Cómo? Y robar Tontón no es así Que no Y otra vaina también tiene Que él está lleno de odio conmigo Porque yo no lo di a entrevista Yo no he querido a esta entrevista Yo me cansé de ti Y contigo Lo que pasó Mira, nosotros teníamos un proyecto muy lindo Que se llamaba La Escuelita Y gracias a Tontón Eso se debarató El diablo Le llegaste Por estar chismeando Por estar diciendo que a mí me pagan tanto ¿A qué le pagan tanto? Ah, creó un lío entre ustedes Creó un lío entre nosotros Y La Escuelita Cogía dos millones y un millón de views diarios Y se fue ¿Y el napo? ¿El napo de ustedes? No, el napo de mí El napo de mí No hay que hablar de napo Hicimos un tema Hicimos un tema Que se llama La Mochila Que está pegado en el tito Atención La Mochila, el napo, tatuaje Ahora Yo voy a decir una pregunta Porque yo no he hablado aquí No, pero imagínate Estos tienen, no se callan ¿Quién tiene más cuáles? No, vengan a montarme Espérate, espérate No me señales No me señales Dale Escucha ¿Quién tiene más dinero de ustedes dos? Pero esas preguntas no se hacen, loco No, pero yo una pregunta Loco, yo tengo 10 años pegado No, 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 tú estás loco Escuchen esto Chequea donde yo lo mato ¿Tú estás loco? Chequea Mr. Black tiene 10 años que salió a las redes Pegao Pero quédate Pegao Espérate 10 años que salió a las redes Pegao El maldito género Dice él Un pila Un habla mentira Un habla mierda 10 años Y todavía no ha cambiado el CV Y yo salí ahorita a las redes Y tengo un CV del mismo del Ya Ay ¿Tú sabes por qué yo no he cambiado el CV? ¿Sabes por qué yo no he cambiado el CV? Porque yo me siento cómodo de ese carro Es verdad Yo no voy a decir Invertir más dinero A la tu cuarto como un loco Si ahora mismo yo me compro Una jimpeta Mercedes ahora mismo Con tu cuarto Llego ese carro Y pago 30 mil pesos visualistas Mira Me interváme enseñó una cuenta Hace un Lo puedes inventar Lo puedes inventar Dilo ¿Cuánto? Alexa no sabe eso Ella sabe todo el mundo Esa mujer Mr. Blanc me enseñó una cuenta Hace como 8 meses Con 2 millones 2 millones 200 mil No es verdad Es verdad No 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 Me la enseñó Me la enseñó Me la enseñó No es verdad No es verdad A pedirle la mentira Está bajo a mí Me la enseñó Me la enseñó Me la enseñó Mr. Blanc Pero tú Enséñame un perfil ahí De tu cuenta Es que yo traigo De siempre tuyo Se enseñan Yo no te lo voy a enseñar Dámelo la tuya Dámelo la tuya Déjame ver Esta es la cuenta Donde yo tengo menos dinero Déjame ver Ay coño No es que yo no le voy a enseñar Lo mismo Ay coño No le voy a enseñar No le voy a enseñar No le voy a enseñar La que tiene menos dinero El fade es sin gorra Tatuaje No le voy a enseñar Yo no está en heredia No me voy a irme en mi cuarto Déjame ver Yo no estoy en heredia Con mi captura ¿Qué es mi captura? Déjame ver Tatuaje con su captura Déjame ver Déjame ver Que te enseñe el perfil De las cuentas Pero espérame Déjame ver tu cuenta Tatuaje Tiene 16 millones De tiktok Lo sacó 16 millones de bolívares Y tiene como 3 puertas De bolívares Tú no tienes casa propia Yo soy gay Para el público ¿Qué casa tú vas a tu Yo soy Para el público ¿Quién tiene más dinero? Tatuaje O Mr. Black la fama Según lo que se ve ¿Quién tiene más cuarto? Tatuaje O Mr. Black la fama Comenten ahí ¿Quién tiene más dinero? Tatuaje de granado Ok Y dale gracias a Luisney Que me mandaste Nada de 30 gente Para hacer esto Ahora Tú tienes valor Tú no dices Que eres un hombre de Capotillo Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Que eres un hombre de Capotillo Eso cabrón así No sirve en pan Vamos a pelear Siéntate Siéntate Tatuaje Deja eso Siéntate No ya acabamos Ya acabamos Que la gente que se altera Tanto no hacen Al final de la vida Mira de esa calle A usted mi mujer A usted mi mujer A la voz de una mierda Oye a esto Tú es el mejor Tú te atreves a poner a esa Esa mujer se la fue con 10 mujeres La mujer mía está más buena que tú Pero a ver Venter Black Tú deberías portar Señores Hablamos Bye bye Cuídense No se puede hacer contenido Con tatuaje Y con Mr. Black Bye bye Hablamos Despídete de tu público Despídete de tu público No se puede hacer 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 No se puede hacer